Como ven, se calientan aún más los ánimos en Valdestillas. Tras 20 minutos de gritos constantes y forcejeos, la Guardia Civil ha desalojado a parte de los asistentes al Pleno en el que se iba a llevar a cabo la moción de censura para cambiar de alcalde. Recuerden que ocurrió lo mismo el pasado lunes y por eso se pospuso para hoy, que tampoco ha podido ser. Veremos a ver si a la tercera va la vencida. De momento nadie sabe qué va a pasar ahora. Yo desde luego un Pleno convocar la puerta cerrada no lo voy a hacer, porque entiendo que los vecinos tienen que estar ahí, oyendo nuestros argumentos y presenciando el acto. Vamos a hacer las consultas ahora, inmediatamente, y realmente no sabemos muy bien cuál es el siguiente paso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y la policía busca a estas horas al autor de los disparos que se produjeron anoche en el club de Alterne Latino, en la avenida de Burgos de la capital. Una de las balas impactó en la pierna de un hombre de 44 años que ha sido operado en el hospital Río Ortega y se encuentra en estado grave, aunque no se teme por su vida. Al parecer una pelea entre tres clientes desencadenó los hechos. Están viendo la principal novedad de la feria del libro de esta edición de este año. Su ubicación 18 años después vuelve a la Plaza Mayor de Valladolid y todos parecen estar encantados. Volvemos a nuestros orígenes y eso yo creo que es bueno, es de mucho ánimo yo creo que para todos. Llevamos años pidiendo venir a la Plaza Mayor, que es donde deben estar los libros, ¿no? En el centro de la ciudad. Hombre, está mejor aquí, más accesible a todo el público. Parecía muy bien, que no se tenía que haber ido nunca de aquí. Y en la sala de exposiciones de las francesas podemos ver medio centenar de fotografías de la pintora mexicana Frida Kahlo, que realizó el fotógrafo colombiano Leo Matiz en la Casa Azul. Una muestra que se completa con otras obras, documentos, proyecciones y textos.